¿No crees que Vinny ya debió haber agarrado todas sus cajas y meterlas ahí adentro de su casa? Que esto lleva como una semana que fuera Es que es un perezoso Es que yo sé que es un perezoso, se parece a ti, por eso son amigos ¿Cómo? Sí Yo no soy perezoso, a ver Yo no soy perezoso ¿Cómo que no? No sé, mira, mira, ahorita ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Hola! ¿Desde cuándo? ¡Hola! ¡Se abre, se abre, se abre, se abre! ¡Pero está vaciado, como tu corazón! ¿Cómo? ¿Cómo? Mentira, en tu corazón estoy yo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ya! Que luego se emocionan en los comentarios y empiezan a decir ¡Ni parto, ni por eso! Oye, por cierto Dime, dime ¿Cómo se llama nuestro chipeo? ¿Es parmor? ¿O mor? En paracetamol Ok, no ¡No! ¡Eh, bájate de ese carro! ¿Te puede pasar algo? No, no tiene gasolina No tiene gasolina Tranqui Oye Y ya que estamos aquí Y si intentamos jugar algo con las cajas Es que estoy muy aburrida Llevamos todo el rato Ok, ya, ya Mira, estamos jugando con la caja Y solamente A ver si Pero así no sé Eso es aburrido Y hablando de cosas que tenemos que hacer Mira para allá Mira para allá ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para allá, para allá Una meta de likes, Spartan Una meta de likes ¿Cuántos likes para el próximo video? ¿Cuántos? 3.000 likes 3.000 likes 3.000 likes Para el próximo video Así que no se olviden, chicos De dejar su like Y suscribirse Recuerden que el canal de Spartan Y mi chiquito Está en la descripción Vayan a seguir Que le den Que le den like Con una caja ¿Y de dónde van a sacar cajas? Porque yo tengo cajas Bueno O sea, un pedazo de cartón Así Y nos dicen en los comentarios Y ya está feliz Está feliz Sí, sí El que le dé like Con la caja de cartón Le voy a estar saludando En tus comentarios No se olviden, chicos Dale Porque va a estar saludando Los va a estar saludando Los aprovechen Bueno, en fin ¿Qué iba a decir? Oh, sí, cierto Escúchame Ya que no tenemos Nada que hacer Y todo esto Está aburrido Y así ¿Por qué no? Vamos a donde la bruja Y la bruja va a tener algo Para divertir Es que sí Es que está muy aburrido Es que siempre Pero conste que puede ser Que terminemos más Fusionarnos Y... 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 No, eso ya no Por favor Abusaste de mí La última vez Que no es cierto Si éramos los dos uno Además Podría ser que estaba Todo el rato Hablándome en la cabeza Y no Ahora, ahora Yo estoy aburridísimo No Vamos por la bruja Tema Tarej Ay, Dios mío Con el chiste Nunca te vas a cansar ¿Verdad, Esparto? Nunca Es una de los mejores chistes Que escucha en mi vida Es lo mejor es chiste Lo mejor es chiste Tonto Ay, Bullirub Te va a matar Bruja Te prometo que yo Bruja Te prometo que yo No quise que te rompa Los vidrios A ver Esparto Me puedes explicar ¿Por qué estás rompiendo mis ventanas? Explícame A ver ¿Qué estás haciendo? Esto Esto es una puerta Para mí Eso no es ninguna Puerta Me la vas a tener que pagar Y con creces Recuerda Las cosas de la bruja Son intocables No A ver El niño Basta Esparto Esparto Basta Te va a convertir en sapo Oh Eso 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 Hay que decir ¿Cómo va a ser divertido Convertir en sapo Espira 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 Que nos convierta En algún animal O insecto No sé Oh, si es cierto Bruja Estamos muy aburridos No nos quieres convertir En algo Para poder divertirnos ¿Ustedes qué me vieron? Con cara aquí De que les dé cosas Este Y así No, están muy locos No les voy a dar pena En realidad Sí Por lo que recuerde La mayoría De lo que Siempre que venimos aquí Nos Sí Eso Se entreveró mucho Pero sí Eso Eso Dijo La mayoría de veces Que venimos aquí Deja de romperle Las ventanas A la bruja Te va a convertir De verdad O sea Pues nunca vas a volver Pero mira Ya tiene Tres puertas Aparte de eso Yo bruja Te juro que No es mi intención Yo no domino Espartor La verdad Es que Me estoy aguantando El enojo Porque A un futuro Le voy a tirar Una poción Que al final Va a terminar Él sufriendo Y me voy a reír Yo Te dije Espartor Te dije Pero bruja Ahorita no tiene Bueno La vida es una Hay que vivirla Espartor 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 Ya Perdón bruja Solo veníamos A preguntarte Si es que tenías No sé Alguna poción Para divertirnos Y así Porque estábamos Muy aburridos Y antes Ustedes creen Que les voy a dar Una poción Luego de lo que Está haciendo Espartor Ustedes creen Les recomiendo Que mejor se vayan De mi casa Voy a arreglar esto Y cuando vuelva No quiero Verlos cerca Si no Van a sufrir Las consecuencias ¿Me entendieron? Si si Deja de Dios mio Me voy Adios bruja Te prometo Que ya nos vamos Mira lo que estás haciendo Tonto Le quedó mejor Su casa Le quedó No le quedó mejor Porque Ey Sabes ¿Sabes a quién Podemos ir a pedirle También ayuda? ¿A quién? Al científico loco Al científico loco Ey No tiene gasolina No Bueno Igual está por acá Su casa Ven ¿Estás seguro Que vamos al científico loco? Segurísimo Segurísimo Aún tiene su máquina Ojalá le haya hecho Hola ¿Por qué me muevo solo? ¿Te imaginas Que nos convierte en superhéroes? Oh Yo sería Superman Super Aspartum Hola científico loco Díjate Por favor Basta Basta Tranquil Al científico no Al científico no No puedo invitarlo Hola chicos ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren? Estamos a... Te decía Si tenías algo para jugar Por favor Listo Listo Divertirme ¿Puedes transformar en algo Para poder divertirnos un rato? Que estamos aburridos Y queremos conocer cosas de la vida Eh... Si, si tengo... Si tengo cosas Eh... Vienen atrás de ustedes Están bien mágicas Sí, sí, sí Bueno Entra ahí Pero que no Pero en que nos vas a convertir? Pues supuestamente en perros Así que se... Ah, bueno Vayan, vayan Eh... Oiga, ¿Usted es peruano? Eh... Si, si... Eh... No, digo que... Soy mexicano, peruano, colombiano y chileno Díganlo con la gente que países Vamos, vamos Voy a probar su máquina, ¿vale? Voy a probar su máquina Vamos a los dos a probar su máquina Oye, espérate Me entró Una fuerte... Un fuerte viento, ¿sabes? Entiendo, entiendo Últimamente está nublado todos los días Sí, sí Me estoy muriendo A ver, tú entra aquí Y yo... Toma, toma Para... Y aprovechando para que te dé una pastilla Ay, no No tiene ninguna Ven aquí Es un marto Vente, vente Una paracetamol, please No ¿Qué tienes con la palabra paracetamol hoy? Vente, tonto Sígueme, ven Vente, vente Bueno, me dijo que... Delivery me... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Ah? Pensé que te vayas a la palabra Que me lo va a llevar a mi casa Va, escúchame Vamos a ponernos allí Y si sientes algo Y esto me avisas, ¿ok? Va, va, va Oye, estarás bien sin mí Porque normalmente siempre recuerda... No, me tiene... Ok, yo siempre estoy bien sin ti en esto Que se mete siempre un problema Encienda la máquina Espartor, esto me da miedo Espartor, estoy sintiendo cosas Espartor 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 Espartor, estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo Espartor Espartor ¿Qué? 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 Dios mío, Dios mío Aléjate, déjate de mí Aléjate de mí No me toques, no me toques Espérate Tú te eres una lepisma, mora ¿Qué soy un insecto? ¿Cómo? Sí ¿Qué es esto? ¿Por qué somos insectos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Vamos a ser perros Ya entendí Señor, señor científico ¿Qué es esto? ¿Por qué nos ha convertido en esto? ¿Qué somos? Parece que tengo un problema con ustedes siempre Supuestamente iban a ser perros Pero algo pasó Y son insectos Ahora les recomiendo que por favor tengan mucho cuidado Nos pueden pisar Pero ¿Cómo podemos ser nosotros los males? ¿Cómo vamos a terminar haciendo esto? ¿No puedes decir por favor? Nosotros no podemos ser insectos todo el rato Nos van a pisar Nos van a hacer mal Voy a morir Voy a morir Voy a morir No, no, no No vamos a morir No, no Cállate Voy a morir 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 Tienes que tener que haber una solución No, no, no Vamos a convertirnos en perros Puedes transformarnos en perros ¿Cómo que me debo el peo? Cállese Deja de hablar con el científico No hay una solución ¿No hay algo? Tienes hasta mañana para reparar la máquina Nos vamos Si hay una solución Pero Probablemente sea mañana Así que Les recomiendo que tengan cuidado Voy a con su cosa Bueno Vámonos Espartor Espartor Deja de romper eso Porque luego lo vas a tener que poner tú Porque no tenemos guardado Vámonos 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 Pero con cuidado Escúchame Si alguien nos pisa Y si Biddy nos come Y si nos pisa No Biddy no Por favor Es que me da mucha risa como camino Mira, mira, mira como camino A ver Ay, pero Me caigo ¿Por qué te vas por ahí? ¿Por qué me caí? Ay, ay, te cuesta Te cuesta, te cuesta Te cuesta ser un insecto Mira, así de facilito Mira Un 360 Ay, me perdí ¿Dónde estoy? Ah, acá estoy Por acá Por acá Hola Ey, hay que meternos en la caja A ver, a ver 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 A ver A ver Ahí estoy Estoy dentro Estoy dentro Adiós Ay, sí, estoy dentro Yo también Hola Bueno Tenemos un día para ser insectos Qué asco Todo es tu culpa Todo es tu culpa Mi culpa, pero tú querías divertirte ¿Dónde estás? Pero tú también Tú estuviste hasta rompiendo en la casa a la bruja Y mira ahora lo que somos Chicos, díganlo en los comentarios Oye, en verdad no te veo Oye, sí puedo estar dentro de la caja Realmente Yo ya me fui a tu casa Hola Ven conmigo Estoy en tu casa Mira, me voy a su casa Y si me ahogo en la piscina Esparto Esparto Ahí en forma de insecto Mira ¿Eh? Está bien Ya está Sí Quería fingir que me ahogaba ¿Sabes que yo no puedo ¿Sabes que yo no puedo entrar a la piscina, no? Porque En el manual de Minecraft Cállate Cállate Vamos a ver Vamos a ver una película haciendo insectos Vente por favor Vamos a ver InsectoCraft Veámoslo La película del momento InsectoCraft Bueno, dejen su like Y suscríbanse Mañana ya volvemos a ser normales Ay, en serio Tú te ves más feo que yo Sinceramente Pero bueno Bueno, yo parezco un gusano Tú pareces una cosa morada Cállate que estamos feos Veamos la película ¡Gracias! ¡Gracias!